María Belén Ludueña es periodista de América TV y suele compartir la mayoría de sus outfits en sus redes sociales. La periodista disfruta de utilizar colores vibrantes y realizar diferentes combinaciones. De esta manera, Ludueña tiene una colección de micro bikinis atemporales para usar en cualquier temporada del verano. A fines de 2022, María Belén celebró su casamiento con Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de gobierno, pero se postuló a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La colección de micro bikinis de María Belén Ludueña, a pesar de que la temporada de calores intensos la dejamos atrás y ya nos preparamos para el frío polar, las micro bikinis son un ítem que jamás pasan de moda. Incluso, se convirtió en tendencia a usar la parte superior como top para combinar con prendas de red para disfrutar de los bailes que ofrece la noche porteña. En el caso de Ludueña, la periodista opta por trajes de baño con un estilo neutral y algunas con estampados. Un diseño clásico que todas tenemos en el armario es la bikini color negra que combina con cualquier prenda y te salva de una urgencia. La esposa de Jorge Macri compartió dos modelos distintos. En el primero se puede ver que el diseño del corpiño es con un solo bretel, mientras que uno de los hombros queda al descubierto. Este modelo de traje de baño tiene dos chapas de metal que terminan por cortar la onda monocromática del diseño. El segundo modelo en color negro se trata de una bikini cuyas tiras para ajustarla se cruzan por delante del abdomen formando una cruz. Siguiendo con los estampados, la futura primera dama de la ciudad de Buenos Aires se animó a dos un tanto polémicos. El primero de ellos se trata de un diseño animal print que ocupa ambas, superior e inferior, de la bikini. Además, el corpiño tiene pequeños volados en la base de la costura. El otro traje de baño estampado se trata de un diseño de plantas veraniegas que es muy común en Argentina. En tono verde claro, la micro bikini tiene detalles en blanco y rosa que permite combinarlo con cualquier prenda. Y los últimos modelos de María Belén Ludueña se trata de dos micro bikinis neutras con tonos más claros. Una de ellas es en un tono beige, que usó para una sesión de fotos con caras, mientras que la otra es la básica prenda blanca que resalta el bronceado playero. ¡Suscríbete al canal!